muy buenas a todos soy alba y aquí os traigo una nueva noticia sobre el mundo de los pokémon bien se ha anunciado el pokémon die es decir que básicamente es un día que le llaman el día de pokémon en el cual básicamente ese día o en esos dos días de básicamente de celebración se hacen pues cosas de pokémon y básicamente se practica se juega se compra cosas y básicamente todo en un recinto que básicamente se habilita decir y los países que lo hacen son italia alemania y países bajos pues bien este año se cumple el décimo de un aniversario del pokémon die y mirabilandia hoy vaya nombre y nintendo italia es decir han anunciado que básicamente se celebrará en el parque mirabilandia y en los días 21 y 22 de junio en el cual nintendo italia se asociará con este parque para poder celebrar dentro del pokémon die o el día de pokémon y básicamente este año estará centrado en el mundo de pokémon x y pokémon y en la región de carlos y lo que se puede hacer dentro del pokémon die serían los siguientes aprende a jugar a las trading cards maticamente ponte pues jugar a torneos es decir el pokémon x pokémon y para saber cómo está tu equipo ponerte a prueba de cómo reacciona reaccionas tú y tu equipo pues tener eventos de pokémon y pues pokémon exclusivos de pokémon die como que lleven cosas curiosas como el huevo fe de jesse pues por ejemplo tener un cine para poder ver cosas de pokémon o episodios de pokémon por ejemplo se podrá se emitirá el especial pokémon los onígenes y luego también pues habrá minijuegos también podrás usar vestirte como un pokémon porque habrá trajes y también puedes conocer también a los iniciales de de carlos es decir chespín fennec y frocky y también a pichar a pikachu en el cual podréis haceros una foto con él y luego también habrá gente vestida de entrenador y todo esto decir y básicamente es lo que abarcará el pokémon die que se cerebrará en italia y por otro lado no se cerebra en más en más países de la unión europea sino en estos sólo tres y básicamente es una pena que sólo se cerebre allí mismo pero bueno si os ha gustado la noticia dan un like y suscribiros a mi canal un saludo y hasta luego